¿Qué pedo caballos de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefrey Juegos Este día te tengo noticias muy, muy interesantes para ti Y este news va a regresar al formato anterior Lo que vamos a hacer ahora es traer este formato anterior Tres días y dos días de noticias rápidas para ti Y tú vas a decir cuál es el que te gusta más Así que pon en los comentarios este es mi favorito O este me caga, o tú me cagas Porque ustedes me cagan No es cierto, los amo Pero bueno, vamos a empezar porque se viene genial De primera noticia tenemos que Microsoft como todos sabemos en este momento Compró a Bethesda y si no pues te estás entrando ahorita Es una noticia buena y pues que despierta mucha intriga en qué va a pasar ahora Muchos están tachando a Microsoft de cometer prácticas monopólicas Pero yo creo que esto está equivocado No creo que se pueda considerar como monopolio comprar una empresa que desarrolla videojuegos Porque no es como que esa empresa haga todos los videojuegos Si me entienden Lo que tendría que hacer Microsoft para que esto fuera un monopolio Sería comprar literalmente, no sé El 80% de las empresas que hacen videojuegos Y hacerlas de paso exclusivas para ellos Y pues de esa manera sí sería algo monopólico Porque ya el Play solamente se valería por sus estudios propios Y pues sus exclusivas prácticamente Porque ningún otro estudio le vendería a ellos Cosa que no creo que pase jamás Porque no creo que Microsoft tenga tanto dinero como para comprar a todos Número uno Y número dos No creo que sean tan tontos como para limitarlo Y que todos les echen mierda de ser monopólicos Y pues que les cierren todo eso Aparte de que hay leyes O sea, no nada más es como Ah, pues no me importa Que me digan lo que quieran No, o sea, hay leyes que prohíben este tipo de prácticas Dentro del territorio y fuera del territorio también O sea, aquí en México también existe Entonces, no te preocupes No es monopolio Y algo que también muchos están diciendo Es que no, no mames Bethesda ahora exclusivo de Xbox Exclusivo de Xbox, Bethesda, no sé qué tanto Ojo que no han dicho nada De que esta compañía O bueno, lo que desarrolle esta compañía Sea exclusivo de Microsoft Todos lo están asumiendo porque lo compró Y pues sí podría creerse en un grado En yo creo que un 30, 40% de credibilidad Los que digan esto Pero no ha dicho nada Microsoft oficialmente Y aparte no creo que les convenga Literal adueñarse de todo ese mercado Y quitárselo a los demás Porque obviamente venderían muchísimas más unidades De los juegos Si es que lo ponen también para Play y para PC Aparte Bethesda no creo que salga de PC Y tiene buena relación ahorita con Nintendo Así que no, no, no piensen en esta porquería por favor Lo que sí es cierto es que va a estar en Game Pass Pero también algunos dicen No es que como va a estar en Game Pass directo Ya son gratis No wey O sea, lo que sí tiene razón Es que los juegos que son de Microsoft Solamente salen en Game Pass día 1 Pero también muchos otros juegos están en Game Pass Aunque no sean propiedad de Microsoft Y para acabarla Pues te tengo que decir que Si puede pasar que un juego cuando salga Sea exclusiva de Microsoft un tiempo Así como ha pasado con Crash en Play 4 Y otras diferentes cosas Pero pues a la larga se van a ir saliendo O expandiendo hacia otras consolas O en PC O vete tú a saber qué Entonces no te preocupes Si vas a poder jugar aunque no tengas Xbox Al que no le preocupa esto Es Alpijotas Porque él es la mera polla Y nos dice lo siguiente Los invito a visitar el canal del Pijotas Un YouTuber nuevo que hace gameplays Visiten su canal Y comentenle que van de mi parte Por favor comentenle que van de mi parte Porque la verdad Me gustó mucho su canal Tiene mucha energía Está muy cargado el Pijotas Y espero que algún día podamos ser ellos La verdad Este vez muy cargado Ahora sí Vamos a hablar De la nueva novela que tenemos Que es Si ganó el Xbox Series X O es O el Playstation 4 Con su otra versión All Digital Mira Para empezar Muchos de los comentarios Que estaban en el primer video Cuando puse que Playstation 5 ganó Yo me refería a que ganó Que lo sacó antes Y sacó las preventas antes Pero creo que ni siquiera Aunque tengamos esta nueva información De Xbox Podemos decir si ganó Play 5 O si ganó Xbox Porque ni siquiera sabemos Cuántas unidades había Esa información De cuántas unidades Se pusieron en preventa En todo el mundo Sale después Que ya hacen como Sus reportes fiscales Y todo eso Pero ahorita no nos dijeron Ah va a haber 10 millones de unidades O sea O lo pueden decir Pero no podemos comprobar Si si se vendieron 10 millones O que pasó Sabes Ya me entendieron O sea A lo que voy No podemos decir Que ganó esta O ganó esta Uno Nada más Por cuánto vendió en la preventa Eso también es una tontería Pero ya si nos vamos A ese ámbito De quién ganó en preventas No podemos saber Porque no están las cifras Como tal De uno y de otro Entonces no te puedo decir Ah si Xbox Vendió muchísimo más O ah si Play Y no soy fanboy de ninguno Ya les he dicho Muchísimas veces Que uno me gusta Para una cosa Y otro para otra Play me gusta Por sus juegos Individuales Por sus historias Y por pasármela bien yo solo Y Xbox Me gusta el multiplayer Y porque estoy acostumbrado Desde hace años A jugar con amigos Ahí en shooters En juegos en línea En general Etcétera Ok Juegos solos Juegos en multiplayer ¿Cuál me parece mejor ahorita? Por el precio El Play All Digital Porque es full capacidad Y es full rendimiento Por bastante poco A mi parecer También porque sale con exclusivas De estudio Desarrollador propio Como lo es El Spider-Man Miles Morales O el Demon's Souls Y el Xbox Creo que si se la mamaron No sacando el Halo Y creo que ellos lo saben O sea no es como que Si se los recordamos Van a decir Ah huevos Si lo voy a sacar ahorita No O sea yo creo que ellos saben Que se la mamaron Pero por algo no lo habrán sacado Quizás lo quieran hacer mucho mejor Y creo que no trae Bastantes exclusivas O al menos no una Que yo diga Puta es que por este juego Me lo compro Así que en este momento Yo me armaría un Play 5 All Digital Contando todavía Que va a ser retrocompatible Con el 99% De los juegos Y este Play 4 Que tengo aquí Lo puedo vender Y de ahí saco para el nuevo Play 5 Y voy a tener mis mismos juegos En la nueva consola Entonces contando Todos esos factores Yo me compraré un Play 5 La verdad Aparte de que sale antes Entonces No sé Pero ahorita Ya se acabó totalmente El Xbox En Estados Unidos Aquí en México Si estás muy molesto Porque no ha salido No te preocupes Porque dijeron Que la preventa Va a ser después Eso puede ser una ventaja O una desventaja Como tú lo quieras ver A mí me parece Que está bastante caro El modelo Series X Aquí 5 mil pesos más Se me hace muy caro Neta con 5 mil pesos El otro día estaba viendo vuelos Y todo Te puedes ir De ida Y de vuelta Con 4 mil pesos A Estados Unidos Gastarte lo que te vas a gastar En el Xbox Buscas un Airbnb barato Y de paso Ya te fuiste Unos 2 o 3 días A Estados Unidos A pasarte la vida En un ratito Y te traes tu Xbox Al mismo precio De lo que te iba a salir aquí Y neta O sea Eso es una grosería Yo haría eso Si tienen la oportunidad Y si no esperanza Que hagan el refill En Amazon.com Y según yo Con los impuestos y todo Te queda como en 13 mil pesos Así que Les recomiendo que hagan eso Muchos me preguntaron por Instagram Ahí está la respuesta De cómo lo pueden hacer Y no te preocupes Si ahorita no pudiste conseguirlo Porque van a hacer refill El 10 de noviembre Ya dijeron Esta noticia estuvo muy larga Es que había muchas cosas Alrededor de esto Mucho hype Mucho mame Mucho enojo Pero ya lo aclaramos todo Recuerden que yo no tengo La última palabra Yo estoy diciendo solamente Lo que leo hasta este momento Si sale algo más después Si dicen que la preventa Ya no va a ser aquí en México Nunca más O si ya no van a refilar A unidades el 10 de noviembre Como lo prometieron Pues bueno Son cosas que pasan Pero hasta hoy Cuando estoy grabando este video Esa es la información que hay Jeff Kigley Ya dijo Cuando van a hacer los Game Awards Y esto me tiene muy feliz Porque los Game Awards Son pues un evento Muy bonito En el año En el que todos nos unimos Y festejamos Simplemente ser gamers No importa Exclusivas No importa Consolas No importa nada Solo importan los juegos Y ya dijo Que van a ser el 10 de diciembre De este año Y que van a tener Tres locaciones Porque pues recuerda Que no va a haber un evento físico Como tal Pero si va a haber orquestas Y todo esto Va a haber uno en Los Ángeles Uno en Londres Y uno en Tokio Así que ciudades muy importantes Por todo el mundo Y ahí van a estar Las sedes de los Game Awards Que se van a transmitir Como siempre Ya sabes por Twitch Por Youtube Por donde tú quieras La puedes ver El 10 de diciembre Cuando ya digan la hora y todo Yo les aviso Es un evento que me gusta mucho Y lo vamos a ver en stream No se preocupen Y ahora si la noticia Por la que muchos vinieron Y quizás muchos se preocuparon Y pues yo diría Que es un poco de preocuparse Pero no creo que pase nada Y creo que es bueno Que pase ahorita Among Us se cayó Literalmente murió Murió durante unas horas Si fueron bastantes Como unas 5 horas En las que nadie Podía entrar al juego Algunos usuarios reportaban Que si podían jugar Con normalidad Y algunos dijeron Que podían jugar En partidas locales Pero una gran cantidad De usuarios En todo el mundo Y hasta la misma compañía Que es Inner Slot Dijeron que Estaba caído el juego Que ni siquiera Intentaran entrar Porque nada Les jodían más la vida Para arreglar todo Los servidores se cayeron En todo el mundo Esto es algo A mi parecer muy normal Después de que un juego Que ha sido indie Tanto tiempo Y pues no había sido Tan conocido Pues tiene una base De jugadores tan grande Y de la nada Pues quizás Todos los que están Hypeando el juego Jugaron al mismo tiempo Muchas personas Empezaron a jugar Y pues se cayó Toda la cosa No de Among Us Yo creo que esto Es algo bueno Porque así se dan cuenta Si tenían pensado Usar los mismos servidores O no sé Llevar a cabo Algunas prácticas De cómo manejan Todo esto del online En este juego De Among Us 1 Cómo mejorarlo Para el Among Us 2 O sea yo creo que Está mucho mejor Que ahorita Hagan estas pruebas Que se caiga el juego Que lo arreglen Que vaya pasando todo Para que cuando saquen El Among Us 2 Que han prometido Que no va a tardar tanto Pues esté todo perfecto Y podamos jugar Bastante agradable Este juego Y muy bien ¿Saben? No sé qué pienses tú No sé qué pienses tú Al respecto de esto De Among Us Que se cayó Mucha gente Estaba muy molesta Mucha gente Estaba pidiendo Casi casi el refund Y todo Porque no pudieron Entrar una tarde Esto es normal Gente Recuerden que Ellos también son personas Si programan algo Puede salir mal Y lo tienen que arreglar Lo arreglarán Cuando puedan No son máquinas No están a tu disposición No son tus sirvientes Nadie lo es Pero tranquilos Ya sirve de nuevo Ya podemos jugar de nuevo Y por cierto Hoy voy a estar jugando Among Us en stream Según yo este video Si puede que salga hoy Así que hoy Estaré jugando a las 5 Por si lo ves Jálate para allá A mi Twitch Que es Wefra Juegos Así literal Alguien que quiere Que le ayudes Con algo muy importante Y por favor Ayúdelo Es el siguiente Enchufo Dorado Que nos dice Hola Soy Javier Bueno Los 10 segundos De hoy son míos Y él dice Que les informa Que por favor Lo puedan ayudar A llegar a los mil miembros En su servidor de Discord Es de anime Está muy cagado El nombre de su Discord Aquí lo tengo Déjenme Déjenme abrirlo Yo ya me uní Por si quieren entrar Se llama Los Anitakus Ok Por favor Húnanse a su server de Discord Aquí está el link abajo Se llama Los Anitakus Si llegamos a mil Y yo sé que Mínimo mil enchufes Son súper súper No Takus Pero les gusta el anime Como a mí Así que Vayan a Los Anitakus Y húnanse Porque tienen de todo un poco Por favor Háganlo Pero hasta aquí Llegó el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan entretenido Y que se hayan informado Sobre todo Nos vemos en el siguiente Si tienes alguna sugerencia De algún estilo de video Ponlo aquí en los comentarios Y sígueme en Instagram Para estar en contacto Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!